Yo soy Anitta Santibáñez Gracias, gracias corazón Por esos momentos que viví contigo Y si ya no hay amor, solo queda decir adiós Gracias cariño, por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias a mi vida, pero antes de irte Dame un beso y vete sin mirar atrás Dite pa' que haré, no puedo retenerte Si tú ya no me amas Dite pa' que haré Me estás partiendo el alma, pero vete ya Solo vete ya Y qué triste suele ser la despedida Es verdad Tú te vas Y me dejas sola Ay, ay, ay Como duele el corazón Y lo cantamos todos Gracias cariño, por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias a mi vida, pero antes de irte Dame un beso Dame un beso y vete sin mirar atrás Dite pa' que haré Dite pa' que haré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Dite pa' que haré Me estás partiendo el alma, pero vete ya Solo vete ya Y las palmitas arriba Ay, ay, ay ¿Dónde está la mujer? Ay, ay Qué triste suele ser la Dios Ay, amor, amor Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!